Mami, vámonos pa' la disco Yo quiero tú bailes conmigo, bailes conmigo Mami, vámonos pa' la disco Yo quiero bailar contigo Pasando la noche entera Vámonos Mami, vámonos pa' la disco Yo quiero bailar contigo Pasando la noche entera Vámonos Mami, vámonos pa' la disco Que quiero bailar contigo Pasando una noche buena Vámonos Mami, ya tú sabes que soy el que te ama Ya tú sabes, soy yo que te adoro Tú sabes que tú eres mi único tesoro Mi niña de oro Mami, vámonos pa' acá Y déjame moverte Déjame verte El olor de tu perfume no me deja pensar Cada vez que yo te veo, te deseo Tú estás más buena que un vaso de leche de coco Mira como tú me traes loco Pensando en tu cuerpo no puedo no más Ya no sé lo que hacer Te necesito Te necesito Mami, ven pa' acá Ven pa' acá Ven pa' acá Mami, vámonos pa' la disco Yo quiero bailar contigo Pasando la noche entera Vámonos Mami, vámonos pa' la disco Yo quiero bailar contigo Pasando la noche entera Vámonos A mí me gusta como tú me hablas Nos quedamos en la disco hasta la mañana Te quiero en mi cama Descubra sin tu guaya Rhyming like the waves, baby, at the playa Mi amor, cause my love will take you higher My love will take you higher Mami, dame un beso En la boca es donde quiero En la disco se le arraja Y su mini banda Da fuego, mami No juega conmigo Baila conmigo Deja a tu amigo Vete conmigo Mami, mami Mami, vámonos pa' la disco Yo quiero tú bailes conmigo Mami, vámonos pa' la disco Yo quiero bailar contigo Pasando la noche entera Vámonos Mami, vámonos pa' la disco Yo quiero bailar contigo Pasando la noche entera Vámonos Mami, vámonos pa' la disco Vámonos pa' la disco Que jasen, vámonos pa' la disco Gracias.